¿Cómo hago que vengan más veces? Y realmente, claro, esto es el ideal, ¿no? Porque si yo consigo un ticket medio alto, pero me vienen seis veces al año, imagínate si mi ticket es 50 y me vienes seis veces al año, ese cliente está gastando 300. Pero si consigo que venga 12, que es el doble, está gastando 600. Con lo cual, si tú multiplicas las visitas de tus propios clientes, primero, no estás gastando en publicidad para captar clientes, y además estás consiguiendo que la persona que confía en ti venga más, con lo cual, más oportunidades de ventas. Con lo cual, ya no es solo que repite con el mismo ticket, sino que a veces repetirá incluso mayor, ¿no? Ahora, ¿cómo consigo esto? Nosotros, yo aquí quiero diferenciar en que también se vuelve a abrir otra Y. Primero, existen acciones que hacemos mensualmente, con lo que llamamos nosotros acciones de rescate. Las acciones de rescate las llamamos aquellas acciones que son en los meses de enero, febrero, noviembre, meses más flojos, que digo, ¡Ostras, acabo de llegar a final de mes y esta semana la tengo vacía la agenda! ¿Qué hago? ¿No? Por un lado. Y por otro, están las acciones, digamos, de fidelizar al cliente a largo plazo. Como hemos hecho campañas de Prime Lady, o por ejemplo, tenemos el club, o sea, Star Club, que es un programa de fidelización avanzado, en el que la gente compra sus servicios para todo el año, igual que en Prime Lady también, fideliza sus servicios para todo el año. Con lo cual, tenemos dos vías para trabajar. Antes de hablar un poquito de ellas, sí que realmente me gustaría decir que la primera parte de la fidelización de cualquier tipo de negocio es en el buen servicio. O sea, da igual el marketing que hagas, da igual las ventas que hagas, da igual las acciones de rescate que hagas, el Prime Lady, el club, que si tu servicio no es el correcto, el cliente no quiere venir. Un cliente quiere repetir una y otra vez si lo que le consume le gusta, si el sitio que está le gusta y si la atención le gusta. Con lo cual, partiendo de esa base, de estas tres vías, Jorge, ¿cuál es la que a ti, digamos, más te hace este clic? De las tres vías, bueno, hemos hablado, yo creo que la más importante es por la que hemos iniciado, pero esta parte que estamos tocando, la tercera parte de la fidelización, es casi tan importante como la de atracción de clientes. Estaba viendo... Si yo voy ganando y voy perdiendo y voy ganando y voy perdiendo, no paro de gastar dinero en conquistar, pero no logro mejorar. Correcto. Y además estaba buscando información de cara a lo que vamos a hacer ahora, de los webinars y demás, de estadísticas que están ocurriendo en el sector de la peluquería en 2022. Y hay unos datos muy claros referentes a lo que estabas hablando de la repetición de visitas de nuestros clientes. No me acuerdo bien, pero creo que era como a principios de los 90, la media de visitas... Al salón. Al salón era de 24. Sí, dos al mes. 24, que es una barbaridad. Sí. El último dato de repetición de visitas es de cuatro. De cuatro. Una vez cada tres meses. Una vez cada tres meses. Sí. Entonces, el comportamiento, ya sabemos cómo es tanto, es el conseguir fidelizar a mi clientela y a través de una correcta fidelización conseguir que venga más veces mediante un sistema que cuando yo lo tenga... Al final, fidelizar como fideliza a un cliente. Realmente cuando le das... Primero con el buen servicio, partiendo de base como eso, con incentivos. Correcto. Cuando le das más valor que nadie. Al final, cuando te cuidan más que nadie, o sea, tú uno dónde se queda, donde lo están cuidando más que nadie. A partir de ahí, pues creamos estrategias y aportamos nuevos servicios para poder diferenciarse de la competencia. Esto es clave. O sea, fidelizar a una persona y conseguir que venga más veces es como conseguir clientes nuevos. Correcto. Pero creo que es... O sea, si vamos a niveles de dificultad, sigue siendo más fácil que atraer público nuevo porque esa clienta ya es clienta mía. Entonces, vamos a centrarnos en ella, vamos a darle más valor y conseguir que venga cinco, seis, siete, ocho veces. Para eso hemos creado programas como Star Club y para eso hemos creado planes más específicos. En enero tenemos, con la acción que estamos haciendo en este mes, precisamente para esto, para que venga más veces porque al final es la mejor solución para esta persona, ¿no? O sea, ¿cómo? O sea, hay que planteárselo siempre de cuál es el mejor servicio que yo te puedo ofrecer. Totalmente. pues adelante con ese. Totalmente. Aquí hablamos de, por lo que tú has dicho, a nivel de dificultad. A nivel de dificultad, a nosotros lo que son las campañas de rescate, las llamamos aquellas campañas que hacemos para tres días, cuatro días, cinco días y llenar la agenda. Luego están los programas de fidelización como Prime Lady que nos permite que el cliente repita muchas más veces con incentivos en servicios exclusivos, incluso en planes que realmente le sorprenden a la clienta o luego incluso creando un club o creando acciones especiales como tenemos este mes para que el cliente ya deje incluso pagado todo el año.